Bueno, nos hemos colado en una sesión de fotos de la cantante Natalia, que acaba de presentar un nuevo single, No fui una más, con el que pretende hacer bailar a todo el mundo este verano. Natalia se encuentra en plena promoción de su nuevo single, además de compaginar su labor de presentadora en Menuda Noche con Juan y Medio. Vamos a acercarnos un poco a ver qué nos cuenta. Bueno Natalia, estamos aquí en una sesión de fotos de tu nuevo single, No fui una más. Cuéntanos un poquito el proceso de este single. Bueno, pues aunque sea solamente una canción, una canción llevando trabajo muy grande, yo estoy creando, creando melodías, componiéndolo, que ya sabéis que lo conté alguna vez que me gusta componer en el coche. No muy rápido, no voy a toda velocidad, pero estoy muy contenta porque hace muy poquito que ha salido, hace una semana. Estoy trabajando muchísimo, hemos lanzado el videoclip, hemos lanzado la canción, me han colocado en el número uno de ventas, también en Spotify. Y la verdad que estoy muy contenta con los resultados que poco a poco vamos teniendo. Muy emocionada, imagino. ¿Y el videoclip? Porque te hemos visto saltando por los coches con una tuitu muy guerrera. Cuéntanos esa experiencia de la grabación. Bueno, yo quería dar un pasito más allá, porque aunque siempre en mi videoclip como que lo doy todo, pero quería sacar una imagen como más guerrera, como diciendo, aquí estoy yo. Y aparte de llevar mis bailarinas, una coreografía complicada, difícil y todo eso, quería... No sé, hacía tiempo que tenía yo ganas de grabar un desguace, tenía muchísimas ganas. Y había una allí en mi pueblo, en Sanlúcar de Barrameda, y dije, en nuestro pueblo, por cierto. Sí, porque yo también soy de Sanlúcar. Y me apetecía hacer algo allí, pero no sé, yo creo que cuando vas haciendo el vídeo, me va saliendo... Yo siempre digo que tengo como dos personalidades, ¿no? Una en el día a día, que soy como una chica muy normalita, muy tal, muy discretita, pero luego cuando hago un videoclip me vuelvo como muy salvaje, muy guerrera. Y luego cuando yo me veo las imágenes del videoclip, digo, pero eso cómo lo he hecho yo. Esa eres tú. Eso soy yo, ¿no? Te lo juro que me pasa eso un montón de veces. Entonces, pues, lo pasa muy bien el videoclip saltando entre medio de los coches con taconazos, todo el mundo en plan de, ¡ay, que se va a matar! Pero no. Y lo más complicado fue la escena en la que estoy subida en el coche descapotable, que es que no penséis que ahí me subieron a mí ahí en plan de, venga, sube, guapa. No, no. Me puse con los tacones en el tractor ese elevador que tienen los dos ganchitos ese, el de los palés, ¿sabes? Ahí yo decía, ¡ay, Dios mío, vale! Subir bien, cuatro metros de altura. Y yo decía, ¿y ahora cómo abro yo la puerta del coche? Que ese coche lleva ahí no sé cuánto tiempo, que de dónde guace. Que no sabía cómo iba a acabar la cosa, ¿no? No sabía ni cómo iba a abrir la puerta, ni cómo iba a montar, ya agarrándome al volante. Digo, me voy a meter una leche de la buena. Pero al final muy guay. Estoy muy contenta con el videoclip. Saco una imagen muy guerrera, mucho baile. Muy internacional también. Muy, bueno, si tú lo dices. Sí. Muy internacional y, bueno, animo a todo el mundo que si quieres ver un videoclip, muy, muy trabajado, muy chulo, con una historia, pues, la animo a que lo veáis. No fui una más. Que además, no solo compones sus canciones, sino que diriges todos tus videoclips. O sea, vestuario, la temática, todo lo diriges tú. Y supongo que eso tiene que ser un trabajo bastante duro, ¿no? Es un trabajo de mucho tiempo y muy duro, ¿no? Porque, aparte, la gente ve al final el resultado final. Pero eso lleva detrás muchísimas semanas de coreografías, de pensar la temática, de ir allí al desguazo y me da, bueno, pues, en esta localización hacemos un baile. Pues, aquí hacemos no sé qué. Pues, aquí tal. Lo que sí he de decir que sí que esta vez me dejaba también un poquito de llevar, ¿no? Porque siempre como que lo llevo yo todo y necesitaba que me aportaran también ideas. Y los del estudio EJ de Producciones, que son de Jerez de la Frontera, también han aportado su granito de arena al hacer el storyboard del videoclip. Y, bueno, te quería preguntar, hay una parte de la canción que dice te dedican falsas baladas. ¿Le han dedicado falsas baladas a Natalia? Perdona, ¿a quién no le han dedicado falsas baladas a Natalia? ¿Qué significa esa parte de la canción? A ver, explícanelo. A ver, la canción en sí va de eso, ¿no? De que la típica persona, pareja o chico o chica que te come la oreja hasta que consigue lo que quiere, ¿no? Y al final te conviertes en un trofeo más de su colección, que es lo que digo en la canción, ¿no? Y en esta canción quería decir que sí, sí, tú crees que yo voy a ser tu trofeo, pero lo que tú no te enteras es que yo no soy una más. O sea, te vas a quedar enganchado y al final me voy a jugar yo contigo en vez de tú conmigo. Es un poco la temática de la canción. Y sí, que me han dedicado falsas baladas, claro que me han dicho, ay, ¿por qué tú? ¿por qué tal? ¿cuál? Y al final, nada, nada, rana, rana total y sapo. Entonces, mandas un mensaje a todas las personas que les haya pasado esto, ¿no? Sí, además, es muy bonito cuando he sacado la canción del montón de personas que me han escrito diciendo que me metía, pero es que lo que has escrito en la canción es un momento en el que estoy viviendo o me ha pasado o he vivido, ¿no? Y yo a lo mejor, la gente al escuchar a lo mejor mi música puede pensar que al ser comercial, luego la letra no tiene un mensaje. Y de otra cosa no puedo presumir, pero puedo presumir de que mis canciones tienen siempre un mensaje ahí atrás muy potente y con mucha fuerza. Y ahora vamos a ir con otro tema, Natalia, de rigurosa actualidad, Eurovisión. ¿Qué te ha parecido nuestra representante española, Barei? A mí me ha encantado, a mí ella me ha encantado. No pude verla en directo, pero ya luego sí que cogí y me puse a verlo porque estaba viajando y quería ver cómo lo hice porque sabía que me ibas a preguntar. Como no a nosotros. Total, como no. Pero sí que es verdad que a mí lo que me transmitía esa chica era muchísima seguridad, ¿no? Hay veces que a lo mejor va a otros participantes y es como que está nerviosa ver cómo lo va a hacer, pero yo cuando vi a Barei, primero, lo ha hecho genial, lo ha hecho increíble, mucha seguridad, canto genial, vi cómo el público vibraba con ella, que eso no lo consiguen todos los cantantes. Y me da mucha rabia, lo tengo que decir, me da muchísima rabia que hayamos quedado en el puesto que hemos quedado, ¿no? O sea, no lo logro entender, no lo logro entender. No, porque al final hemos quedado otra vez mal y el público... Pero pintaban bien, las funciones pintaban bien, ¿no? Sí, al principio lo que pasa es que como ha cambiado el sistema de votación, pues quedamos atrás al final, como el año pasado. Pero sí que es verdad que Barei cuando actuó, mucha gente del público como el que le apoyaba mucho. Creíamos todos que iba a quedar en una buena posición y al final, pues nada. Hombre, la canción era muy pegadiza, era en inglés, que quiera que no, pues al cantar en inglés, que era como otra polémica de, oye, ¿qué te parece que cante Barei en inglés? Pues mira, no me parece mal, porque es que es más, en Eurovisión van casi todos los países europeos y no todos cantan en su idioma, casi, bueno, la gran mayoría cantan en inglés. Claro, o sea, te queríamos preguntar también que la polémica que ha surgido porque España manda una canción en inglés. Pero es que yo no lo veo mal, porque Alemania casi siempre también canta en inglés, Suecia también canta casi siempre en inglés. O sea, que vale que el español es una lengua muy internacional, ¿no? Y que estamos orgullosos de nuestra lengua, pero bueno, que tampoco pasa nada porque un año cantemos en inglés. Hay que cambiar, ¿no? Claro, bueno, se prueba un poco con todo, ¿no? A ver si alguna vez nos quedamos por ahí arriba. Bueno, yo lo único que digo que Barei tiene que estar orgullosa de lo que ha hecho, del trabajo, y que ella lo ha hecho lo mejor posible y que luego las puntuaciones no dependen de ella. O sea, sabemos ya que al final Eurovisión hay los países hermanos y es lo de siempre. Y es una pena, es una pena, la verdad. Sabemos que has dicho que ahora en la actualidad no participarías, o sea, no irías a Eurovisión, a lo mejor. Yo, perdona, perdona, cuando la gente me pregunta, y a lo mejor saben muchos titulares, Natalia dicta cuando quiere Eurovisión. A ver, yo creo que si a mí me lo propusieran en serio, quizás me lo plantaría o lo pensaría, ¿no? Y me traía ese nervio, ¿no? Y decir, ostras, ¿qué hago? Pero es que tú piensa que si te lo proponen y cuando sale el candidato, ya desde el minuto cero hay gente que le gustas y no le gustas. Y ya empiezas a, creo, ¿eh? Creo que sentiría eso, esa desconfianza de decir, jolín, o sea, no le puedo gustar a todo el mundo porque ojalá una pudiera gustar a todo el mundo. Pero ya empiezas como a crearte inseguridad, creo yo, ¿no? ¿Y qué canción presenta? Pues ahora no gusta la canción. Y tú dices, pero, y que al final todo el mundo opina que tiene derecho porque está representando a tu país, ¿no? Pero yo creo que lo que deberíamos de hacer, y si hay gente que me dice, oye, pues ve, yo diría encantada, pero de apoyar más a nuestro artista, ¿no? Es decir, vamos todo el mundo con él, te puede gustar más o menos la canción, pero vamos a apoyarle, vamos a crearle una seguridad para que ese artista, cuando llega al escenario de Eurovisión, diga, voy a ese escenario representando a mi país y mi país me apoya, y todo mi país me apoya, gustándole más o no. Pero yo creo que hay veces que tenemos que morder un poquito más la lengua para apoyar a nuestro candidato. Bueno, Natalia, en el hipotético caso que fueses algún día a Eurovisión, ¿qué puesta en escena nos regalarías? ¿Con qué sorprenderías a la gente? Yo creo, yo que soy fan de Eurovisión y que lo veo casi todos los años que puedo, pues al final la gente se queda con la imagen, o sea, aparte de tener una gran voz, porque evidentemente casi todos los países que van son grandes canciones, grandes voces, pero al final la gente se queda con lo que se queda, con algo que le llame la atención, ¿no? Y eso está comprobadísimo. Entonces yo creo que aparte de llevar una canción que fuera muy comercial, con un toque español, que a mí eso me gusta mucho, llevando un trocito de nuestra paña, yo llevaría una puesta en escena potente, bailarines, pantalla atrás para jugar con ella, jugar algo en los vestuarios, algo que la gente se quedara y dijera, oye, pues España me gustó porque aparte de la canción, pues la puesta en escena, y al final la gente se queda con esas cosas. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro concurso musical que te suena bastante, Operación Triunfo, este año... ¿Por qué será, no? Ese año se cumple ya 15 años de tu edición, de la primera edición. Se especula de que va a haber una quedada, o por lo menos Pablo Motos dijo que a lo mejor si os reuníais iba a hacer... Fui yo la... Bueno, fue ella la que lo propuso. Fui yo la... Bueno, fue ella la que lo propuso. El WhatsApp, o sea, estaba ahí, estaba... Estaba echando a Natalia que va a hablar ahora a Pablo Motos, que sepa que está leyendo Pablo Motos esto, digo, ah, vale, y yo aproveché que Pablo estaba con ella, digo, oye, Pablo, ya que sabes si tú por lo menos consigues que nos reunamos los 16, que es como misión imposible, ¿no? Yo lo veo difícil, sinceramente, que me gustaría, me encantaría. Yo creo que sería la gala. Operación Triunfo fue un programa que todo el mundo lo siguió, creo que a día de hoy no ha habido datos de audiencia que haya superado esa gala, una de las galas que fue, no sé cuánto, un sesenta y pico, decían que todas las televisiones, y España estaba viendo Eurovisión, eso decían, y no sé, sería algo muy bonito y a la gente le encantaría, 15 años, es que parece que fue ayer, pero son 15 años, y juntarnos a todos sería algo increíble. Que no nos juntan ningún programa de televisión, nosotros nos juntamos y nosotros tenemos un chat, siempre estamos ahí hablando, o sea, estamos en contacto todos los días escribiendo chorradas, mandándonos los vídeos, oye, ¿qué os parece mi canción? Nos apoyamos muchísimo, y he de decir que me siento orgullosa de haber salido Operación Triunfo, no solamente por el trampolín, la experiencia y todo eso, sino por las personas que conocí. Creo que no hay ningún reality en este país en el que después de 15 años los componentes o los participantes de ese reality sean amigos y se apoyen, y nunca hayamos hablado mal uno de otro. Yo creo que eso no se ha conseguido en ningún reality. Y es muy bonito además. Hombre, y tanto. Muy bonito. Y Natalia, ¿crees, bueno, has dicho que no crees que a lo mejor se han reunido los 16, ¿no? No será posible porque en el chat creo que no está todo el mundo, ¿no? Los 16. Casi, casi todos. Faltan dos personas, pero no los voy a decir. A lo mejor Bisbal, porque, bueno, Bisbal ha lanzado a la Internacional. No te voy a decir si está o no está, pero, por ejemplo, yo, Bisbal, cuando vino a cantar aquí a Madrid, le escriben un WhatsApp. Oye, David, ¿estás cantando en el Parque de Portes? Y digo, ay, me encantaría y a verte. Oye, pues mira lo que necesite, tal. O sea, que es que... El contacto sigue con Bisbal también. Pero con todos, con todos. También lo decíamos porque a lo mejor reunir, a lo mejor en un plató, a Chinoa y a Bisbal, a lo mejor se puede crear polémica, ¿no? Por los medios de comunicación también pueden ir por eso. Ahí está. Yo creo que daría mucha pena que la gente se enfocara en eso, ¿no? O sea, lo bonito sería ver Operación Triunfo, el concepto de los 16 cantando, pero sí que es verdad que luego está esa... ¿cómo se dice? Bueno, esa... el jugo del que quiere el periodismo, ¿no? Eso, es... ¡ay, pues estaba hechendo a Bisbal y tal! Yo creo que al final, pues, la comidilla, ¿no? Sería un poco la comidilla de juntar a los dos en un mismo escenario, ¿no? Pero yo creo que ya han compartido escenario en algún evento de Oca de Nacien o Oca de Nacien o 40 principales. O sea, no han estado ahí, pero tampoco hace falta que este hombre lo hiciese cantando a tu lado. Me siento que no estaría mal, que a mí me gustaría cantar mi música. Bueno, Natalia, ¿cómo te gustaría que fuese esa quedada? ¿Cómo la imaginas? Bueno, me gustaría, si fuera una quedada en un programa de televisión, pues me gustaría hacer como el antes y el después, ¿no? Pues imagínate yo cantando ese Vas a Volverme Loca, que para mí fue un caos porque me pasó tantas cosas y en ese directo se me cayó el cinturón con la pétaca arrelía y tal, y siempre me quedará esa espinita, ¿no? Entonces, estaría guay pues vernos a todos esas caritas de niños, esa evolución del antes y el después. Y si al final se te hacía cantar mi música, estuvo porque se cante, o sea, no pasaría nada. Y Natalia, ¿te gustaría también que participas en la quedada Carlos Lozano como presentador que fue? Hombre, yo pienso que si vamos todo el equipo, que sea todo el equipo, ¿no? Fue todo como un talismán. Me gustaría que estuvieran todos los de Jem Music, me gustaría que estuviera Carlos Lozano como presentador. O sea, no me imagino a otro, aunque luego han venido otros presentadores, no es como Jesús Vázquez, que lo hizo genial, o Pilar Rubio, pero me gustaría que estuviera Carlos. Y sí que me gustaría que estuviera Carlos Lozano, además. Yo le tengo muchísimo cariño a Carlos, es un grandísimo presentador y nos trata a todos con muchísimo cariño. Bueno, hablando de Carlos Lozano, ¿qué te parece su participación en Gran Hermano VIP? Porque ha participado hace nada y al final le ha venido bien. De no presentar ningún programa en España, que lleva mucho tiempo, va a presentar ahora un programa en Prime Time, en el Canal 4. ¿Qué piensas, qué opinas de esa participación? Pues mira, yo creo que le ha venido muy bien, ¿no? Porque cuando tú entras en un programa como es un Gran Hermano VIP, pues no sabes si te va a perjudicar, vas a salir bien o tal, o cómo va a quedar tu imagen. Porque evidentemente son muchas horas y estás conviviendo con personas que a lo mejor no te llevas bien o no las aguantas o lo que sea, ¿no? Y él, dentro de lo que cabe, con las disputas que haya tenido dentro, pues ha salido airoso. Le ha venido muy bien, se ha mantenido… Yo creo que se ha mantenido al margen dentro de todo lo que ha pasado, lo del cepillo de dientes y todo eso. Yo creo que se ha mantenido bastante al margen dentro de lo que cabe. Y, jolín, qué suerte, ¿no? Que esté otra vez ahí a la palestra y que haga lo que mejor se va a hacer, ¿no? Que es presentar. Es un grandísimo presentador. ¿Y era tu ganador, Natalia? Era mi ganador. Sinceramente, era mi ganador. Yo lo veía clarísimo. Pero bueno, al final, no sé. Y, Natalia, cuéntanos. ¿Hablabas en el chat de Operación Triunfo de la edición algún comentario de «Mira, Carlos, mira lo que ha dicho», no sé qué? No, de lo único que hablábamos era que todos los medios se ponían en contacto con nosotros para que habláramos de él. Era como, oye, se han puesto… Oye, pues a mí también, joder, a mí también era como que todos los medios querían que diéramos nuestra opinión de él. Pero sí que es cierto que cuando a mí me preguntaba por Carlos Lozano, yo puedo dar mi opinión como espectadora porque decía, bueno, ¿tú qué lo conoces? Yo decía, bueno, a ver, yo lo conozco, yo estaba en Operación Triunfo, pero nuestro trato con él no era apenas ninguno porque yo hablaba con él solamente antes del programa, que estábamos los 16, oye, ¿qué tal? ¿Veis este nervioso, chicos? Y luego la entrevista en directo, que tampoco era una amistad para conocerle y decirle, bueno, mira, pues Carlos tiene esta manía, pues a Carlos le gusta esto, no lo sé porque… No había un contacto directo. No había un contacto directo, no sé lo que le gusta, lo que le gusta, ni cómo es en el trato personal de intimidad, ¿sabes? Entonces la gente decía, lo veo muy distinto de cómo está en la casa, como es, digo, pero es que me encantaría responderte, pero es que no lo sé, ¿sabes? De todas formas, yo creo que lo ha hecho muy bien y, mira, al final se ha beneficiado. Bueno, vamos a ir a otro tema ahora, a tu programa actual, Menuda Noche, en el que estás trabajando, presentando con Juan y Medio. ¿Y qué tal? ¿Qué balance haces de estos meses trabajando en Canal Sur? Pues mira, ha sido un balance muy positivo, me lo he pasado genial presentar con uno de los grandes, que es Juan y Medio, gran en todos los aspectos, en alto, de verdad. Yo siempre lo pienso, porque no me ponen alguna vez un presentado que sea un poquito más bajito, ¿sabes? Se tienen que poner tacones muy altos. Es que siempre convertí en ofornera, como, Dios mío, vaya torre, y ahora con Juan y Medio otra torre. Digo, vaya tela, macho, ¿no me pueden poner un poco más de mi estatura? Pues no sé, un Jorge Javier, más o menos, ¿no? Que más o menos, pues, estamos ahí a la misma vez, porque yo soy chiquitita, las cosas como son, yo soy chiquitita. Pero sí que es verdad que con Juan y Medio he aprendido muchísimo, es un hombre tan culto, tan elegante, tan profesional, y lo más bonito de todo es que me ha dado mi sitio, ¿sabes? Porque él lleva presentándose programas 11 años, y que llega... Que se dice pronto. Que se dice pronto, un programa que dura 11 años, y a los quisieran todos. Entonces, que me haya cuidado como me cuida. Me ha dado mi sitio, me ayuda, me enseña. Con los niños me lo paso genial, con los invitados, y es un programa muy divertido, muy familiar, muy blanco, y además estamos teniendo una audiencia increíble, o sea, estamos muy, muy, muy contentos. Y Natalia, vemos que la relación tuya con Juan y Medio, delante de las cámaras, pues tiene mucha química, ¿no? Hay mucha conexión. Pero, ¿cómo es esa relación detrás de las cámaras? Pues la misma, porque hablamos por teléfono, le pido consejo, es como un hermano mayor para mí. Hay muy buena relación. De todas formas, es que Juan es así, es así con todo el mundo, es muy cariñoso. Y hablando de Bertigan Osborne, que fue otro compañero tuyo en Grand Prix, ¿qué piensas de esta polémica que ha habido, bueno, y el boom que ha tenido actualmente con sus programas de televisión? Bueno, ¿polémica? ¿Qué polémica? Bueno, pues cambió de cadena, claro, cambió de Televisión Española a Telecinco. Pues no sé por qué ha sido, porque no me he informado. Sí, bueno, Televisión Española no le daba mucha estabilidad, se decía, entonces pues cambiaron a Mediaset. Bueno, pues eso creo que como otro trabajo cualquiera, ¿no? Pienso yo, ¿no? Es cuando tú estás en un trabajo y te ofrecen otra oferta y te dan con más estabilidad, sean el trabajo como si es una panadería, como si es en la tele, como si es en una tienda. O sea, yo creo que al final todo el mundo mira por sus intereses y por su futuro, ¿no? Tampoco veo que sea una cosa en plan de, Dios mío, porque es que es algo que pasa en el día a día a millones de personas, ¿no? El cambiar de trabajo por la estabilidad, como tú bien has dicho. Y el programa de Bertín me encanta, me parece, vamos. ¿Te gustaría participar? Me encantaría participar, por supuesto, pero bueno, no soy ni política, ni... Bueno, pero no tiene por qué, porque luego hay muchos invitados que se le hablan de su vida y tal. Pero, una duda, ¿te gustaría grabarlo en tu casa o en la casa de Bertín? Hombre, me encantaría ir a la casa de Bertín, vamos, porque es que la casa de Bertín es preciosa. Y si lo tuviera que hacer, lo haría en mi casa de Sanlúcar. Eso, porque tu casa de Sanlúcar, bueno, yo tengo, pues, la conozco y es muy bonita. Sí. La conozco... Y es muy, muy, muy bonita, entonces, pues, daría también hacerlo muy bien allí. Sí, tengo una, una, la casa de mis padres, donde yo me criaba, es una casa estilo árabe y es una casa que, bueno, donde me he criado y si alguna vez hiciera un programa de esto, pues, sí que me gustaría que vinieran a la mía. Bueno, Natalia, vamos a seguir en el mundo de la televisión, que es el nuestro. Has presentado Grand Prix en Megatriz, ahora Menuda Noche. ¿Te gustaría presentar algún formato, algo diferente o a lo mejor algo más serio? Porque tus programas han también más relacionado o han estado más relacionados con los niños. ¿Te gustaría hacer algo diferente? Sí, bueno, los programas que he estado siempre son como familiares, ¿no? Y, no sé, a mí me gusta hacer esto y creo que es donde me siento más cómoda, ¿no? Pero, bueno, si a lo mejor me ofrecieran algo de música o tal, me encantaría, ¿no? Lo que yo toreo, ¿no? Sí, tu profesión. Tu profesión. Y, pues sí, me gustaría hacer algo de música alguna vez. Y, bueno, hablando de la música, actualmente no existen programas de música en España. Bueno, el único que existe es la voz. No, ¿qué tiempo tan feliz? Bueno, ¿qué tiempo tan feliz? Bueno, sí. Sí, pero como reality de concurso, a lo mejor, ¿no? Porque ahora se está posando más por la gente famosa. En tu cara me suena la última edición de Levántate con Famosos también. ¿Qué te parecería que hicieran, por ejemplo, una nueva edición de Operación Triunfo, recuperar el formato, para darle la oportunidad a gente, pues, a nuevos talentos, ¿no? A gente desconocida. Bueno, la voz realmente está haciendo eso, ¿no? Sí, pero como era el único, a lo mejor, pues lanzar otro formato diferente. Bueno, no estaría mal, ¿no? Pero estaría bien que se hiciera eso, pero que luego, aparte de que le dan la oportunidad a esos concursantes de estar ahí, pues que luego también tenga una carrera, ¿sabes? Que no queden en el olvido. Yo creo que eso es más importante, que hacer tanto formato, pero por lo menos los que vaya, los ganadores y todo esto, que haya una continuidad, ¿no? Que haya un apoyo, que estén ahí. Yo creo que eso es más importante. ¿No crees? Sí. Y, bueno, Natalia, ahora... Y con relación a los programas de música, tienes toda la razón. No hay programas de música, porque sí que es verdad y da mucha pena... Es el pronunciante de aquí, ¿no? Sí, da muchísima pena el ver cómo los cantantes en España sacamos canciones, sacamos discos y no tienes dónde ir a cantarlo, porque no hay un programa donde tú puedas ir a promocionar tu canción. Antiguamente, pues, todas las cadenas tenían muchísimos programas y si no eran de música, ibas a cantar. Yo he cantado hasta en el diario de Patricia, yo he cantado en A tu Lado, ¿te acuerdas? A tu Lado. Yo he cantado en las noticias de por la mañana de Telemadrid, he cantado en tantísimos programas de la mañana, de por la tarde, como más serio. Y es que a día de hoy sacas un disco y dices, vale, ¿dónde vas a cantarlo? Pues vas a Menuda Noche, mi programa que es musical, vas a Teresa Campo, vas a Sálvame, que tienen ahí un pequeño hueco, ¿no? Pero sí que se echa mucho de menos y lo digo desde aquí y lo digo un poco en voz de muchísimos cantantes porque lo hablamos entre nosotros, ¿no? Es decir, qué pena lo que había antes de programas musicales, que te levantabas los sábados por la mañana con la cinta y preparada para grabar a tus artistas favoritos, música así del 40 al 1, incluso en Megatrix había también sección de música y a día de hoy es que no hay nada y da mucha rabia, mucha pena. Pues nada, hacemos una propuesta para hacer un programa de música, presentado por Natalia además. Bueno, ya yo con que vaya a cantar, yo ya con eso me conformo. Y Natalia, antes de que hablamos de la voz, si fueras coach de la voz, ¿con qué compañeros de la profesión te gustaría compartir los sillones rojos, los famosos sillones rojos? Hombre, viendo lo que hay, a mí no me importaría compartir con Alejandro Sán un sillón rojo. Dios mío, es que Alejandro Sán es el maestro, ¿no? Es el maestro de nuestro país, me encantaría. No sé, Malú también me parece una tía increíble, que tiene un bozarrón muy bueno, una pastora soler, que también es una mujer que lleva muchísimos años, me parece la gran voz de este país, ¿no? Pastora Soler. No sé, hay mucho talento en España, no me importaría compartir. O sea, ya sentarse en esa sillón sería lo más, ¿no? Y ya compartirlo con compañeros ya sería increíble. Y bueno, Natalia, ¿seguirías en la próxima temporada de Menuda Noche, no sabes nada, o tienes otros proyectos a los que te vas a dedicar? Yo os iré contando. Ya no lo que iré a adelantar. No, porque ¿sabes qué pasa? Que en esta profesión se cuenta algo antes de tiempo y antes de tal, se gafa. Así que los primeros seréis vosotros, además sabéis que yo tengo muchísimo cariño y yo os daré la noticia. Nos manda la exclusiva a nosotros. La lanzamos. Cierto, Natalia, no te hemos preguntado, pero ¿está haciendo la nueva edición de Supervivientes? Sí, la estoy viendo. ¿Tienes algún favorito? Es que me van cambiando por día, hijo. Es que date cuenta que es un programa muy difícil, en el que va aflorando muchísimas cosas y muchísimos carácteres según el hambre que tengan, ¿no? Es que yo te digo una cosa, si yo fuera Superviviente con la mala hoja que me entra cuando tengo hambre, me echaría la primera, porque a mí me gusta comer, ¿eh? Sí, pero iría a ser Superviviente porque hay que pensárselo dos veces. A ver, me da pánico los aviones, los helicópteros ya ni te cuento, tengo vértigo y yo con hambre soy una rubia peligrosa. Así que no, no, no. Bueno, no estaría cantando en la playa. ¿Tú crees que tienes fuerza ahí para cantar con el hambre? No, no, no. Yo creo que yo si fuera, yo soy un poco como MacIver, ¿no? O sea, yo con dos palos te hago una cabaña. Yo sería muy marimandona, montaría toda la cabaña. Muy apañada, ¿no? Muy apañada, yo soy muy apañada, me gusta a mí eso de sumo manitas. Y yo creo que me echaría en la primera porque quería hacerlo todo, quería pescar, quería ir por leña, quería ir por todo y al final me pondría a todo el mundo en mi contra porque el que más hace al final todo el mundo se pone en contra del que más hace. Así que no, no, no. Quiero perderme, quiero escapar de tu vida tan superficial, quiero perderme, quiero olvidar, no me importa que pienses que solo fui una más. Fui una más, fui una más. Bueno, pero si te lo vamos a hacer más acústica de todo, ¿no? Si estoy contigo, si estoy contigo, si estoy contigo. Gracias. 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 Gracias.